Júrame, júrame, júrame Júrame que tu amor será para siempre Júrame, júrame Júrame que estarás siempre a mi lado Júrame, júrame Que bonito es amarte Que bonito es besarte Júrame mi amor que no te olvidarás Júrame mi amor que siempre me amará Júrame, júrame Júrame, júrame Y la gente rezarán mi querida Profe Carlos, tu cariño La gente de Guadalupe Júrame que tu amor será para siempre Júrame, júrame Júrame que estarás siempre a mi lado Júrame, júrame Que bonito es amarte Que bonito es besarte Júrame mi amor que no te olvidarás Júrame mi amor que siempre me amará Júrame, júrame Júrame, júrame Júrame, júrame Júrame mi amor que no te olvidarás Júrame mi amor que siempre me amará Júrame, júrame Júrame, júrame 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 mi amor que siempre me amará Júrame, júrame Y esto sigue, 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 sigue Con la mano arriba, arriba 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 No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, no pares Moviendo cintura Viniendo cadera, sí Llora Ya es hora, ya es hora, ya es hora de bailar Todo el mundo salta y salta, salta y salta sin parar ¿Y cómo dice? Hilari, lari, lari, yeh Hilari, lari, yeh Hilari, lari, lari, yeh Es el ritmo de la grande para ti Mi gente de Chepengo, cariño Ahora sí, seguimos Y es de canción para todos ustedes Vamos a bailarlo, mi gente Arriba, 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 arriba Con la mano arriba, 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 arriba Que son de las palmas Y este es el Palma de la Marín Somos los creces internacionales grandes Zapiro de John ¡Hey! Por el camino largo de un resuelto Y este volante un pájaro amarillo Por el camino largo de un rechazo Y este volante un pájaro amarillo Y va a llevar en su riquito Y este volante un pájaro amarillo 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 ¡Gracias! Por el camino largo de un pechudo Llego dando un pájaro amarillo Por el camino largo de un pechudo Llego dando un pájaro amarillo Y llego a llorar de su boquilla Cuando me dicen que es una llanura Y llego a llorar de su riquillo Cuando me dicen que es una llanura Llego dando un pájaro Por el camino largo de un pechudo Y vacarillo en el carro Porque se ve en zorro Llego dando un pájaro Porque se ve en zorro Y vacarillo en el salón Porque se ve en zorro Paso volando y la danza, porque lleva el pico a rezar Pasarito de sanar, suerte se besó volar Paso volando y la danza, porque lleva el pico a rezar Pasarito de sanar, suerte se besó volar Paso volando y la danza, porque lleva el pico a rezar